¡Buenas mamás! ¡Aquí me la pula, me la pula! ¡Aquí me la pula, me la pula, me la pula! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Y siempre que baila cumbia es que la ve y se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Y siempre que baila cumbia es que la ve y se enamora ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! Tú tienes tu cuerpo y no tú que pareces direcita ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! Tú tienes tu cuerpo y no tú que pareces ¡Mamacita! ¡Aquí me la pula, me la pula! ¡Aquí me la pula, me la pula! ¡Aquí me la pula, me la pula! ¡Aquí me la pula, me la pula, me la pula! Y yo descontento todo un día si me cae ¡Y! ¡Aquí me la pula, me la pula! ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! Tú tienes tu cuerpo y no tú que pareces direcita ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!